Sí, lo que buscamos. Y seguimos ya conversando. Este es A Toda Máquina Perú. Muchísimas gracias por su preferencia. Vamos rápidamente a presentar a nuestra siguiente invitada. Estamos con Angélica Rosales. Ella es jefa de la unidad de monitoreo del programa Proinnovate del Ministerio de la Producción. Proinnovate es el Programa Nacional de Desarrollo Tecnológico e Innovación. ¿Cómo está, Angélica? Bienvenida. Buenos días, Jennifer. Me encuentro muy bien. Saludos a todos de la audiencia. Me siento muy, muy grato de estar aquí. Gracias por acompañarnos, Angélica, porque es importante conversar contigo porque ustedes están haciendo un trabajo muy interesante para apoyar no solamente a las pequeñas empresas, sino a las micro, pequeñas, medianas empresas en todo el tema que vemos que está dando sus frutos. El tema de la innovación, la tecnología, algo de lo cual estamos hablando cada vez más. Sí, el Ministerio de la Producción a través de Proinnovate está presente en el Ecosistema de Ciencia, Tecnología, Innovación y Emprendimiento, 17 años. Y venimos siendo aliados estratégicos de emprendedores, de microempresas, de las empresas, de los gremios. Y bueno, tenemos ese rol de acompañarlos en desarrollar proyectos innovadores que ayuden a mejorar la competitividad del país. Claro, genial. Y ahora tienen ustedes una nueva convocatoria, ¿no? Que va de justamente este último semestre, julio-diciembre. Sí, es correcto. En realidad tenemos una batería de instrumentos concursables. Está previsto cofinanciar más de 200 proyectos por un importe de 105 millones aproximadamente. Y lo que queremos es justamente apoyar proyectos que atiendan desafíos públicos. Esa es la primera convocatoria que se hace en el país donde las entidades del Estado tienen dolores y estos dolores pueden ser atendidos por emprendedores con innovación, con soluciones que no existen en el mercado. También tenemos previsto el lanzamiento de un concurso que está dirigido a emprendedores innovadores y a emprendedores dinámicos. ¿Qué quiere decir? Que son aquellos emprendedores que tienen un producto mínimo viable y que necesitan tracción para ayudarlos a introducirlos en el mercado. ¿Esto es en los start-up? Sí, son los start-up. Eso es lo que estábamos viendo, que es este punto, ¿no? Aquí se espera financiar a cuántos proyectos. ¿A cuántos? Bueno, son 185 proyectos. Tenemos estimado destinar 17, un poco más de 17 millones. A los emprendimientos innovadores otorgamos hasta 60 mil soles no reembolsables y a los emprendimientos dinámicos, que son aquellas empresas que ya se encuentran en el mercado, que ya tienen ventas, tenemos también ahí una inyección de recursos interesante. ¿Y de qué rubros? En realidad nosotros atendemos a todos los sectores productivos, todos los sectores productivos que tengan una idea innovadora, sea de agroindustria, metalmecánica, sean de servicios, TICs, nosotros pueden acceder a nuestros recursos. Sí. Justo lo consultaba, ¿no? Porque, claro, de repente muchas personas que nos están viendo en estos momentos son pequeños emprendedores, de repente son emprendedores que recién están iniciando en todo este proceso, en esta cadena de valor, y de repente por ahí dicen, bueno, es que de repente ellos apoyan a empresas que ya están un poco más constituidas, me gustaría de repente incrementar en esta cadena de valor. ¿Cómo se hace este acercamiento? Sí, bueno, para emprendedores, aquellos que tengan un producto o servicio innovador que pueda introducirse al mercado, que sea tecnológico, y el concurso que tenemos de emprendimientos también está dirigido a emprendedores que tengan soluciones que puedan atender estos problemas que se están dando por el cambio climático. Ah, ya, o la orientación y la alineación al tema en cambio climático. Pueden ser soluciones que ayuden a mitigar o adaptarse a estos desafíos que estamos afrontando, y esas soluciones pueden estar dirigidas en cualquier tipo de sector. Pueden ser soluciones de economía circular y justo ahí tenemos muchos ejemplos de economía circular donde se utiliza con innovación y tecnología residuos para poder darles un valor agregado e introducirlos al mercado. Pero para cadenas de valor tenemos un instrumento que también es retador atender desafíos de cadenas de valor donde lo que buscamos es que un grupo, ya no son emprendedores, sino ya son un grupo impulsor donde participa un CITE, una universidad, un instituto tecnológico superior y tres empresas que tengan, que hayan detectado un problema en una cadena de valor, sea una cadena en agroindustria, banano, café, cacao, y presentan una propuesta, una solución para cerrar esas brechas. En este tipo de concursos nosotros tenemos previsto designar hasta 550 mil soles para poder desarrollar este proyecto en colaboración para solucionar estos problemas que puedan presentarse en una cadena. Claro, en toda esta cadena de valor. Qué genial cómo se va dando y cómo tienen ustedes una solución y un apoyo específico para cada uno de estos emprendimientos y sectores que se van dando. ¿Y qué le parece justamente si presentamos uno de ellos? Porque este es el programa, el programa Proinnovate del Ministerio de la Producción. Ya sabemos que ha cofinanciado más de 7 mil estrategias de innovación empresarial y uno de ellos es justamente el proyecto Conceiva, que es un emprendimiento que consiste en fabricar artículos textiles mediante la fibra vegetal del capó. Vamos a conocerlo y luego seguimos con la conversación. Ok. En estos inmensos bosques montañosos de la provincia de San Miguel, en Cajamarca, nace el árbol del capó o ceibo. Son árboles que están cientos de años, por lo pronto miles. De hecho, tenemos un árbol patrimonial, está ubicado en Bolívar, de Cajamarca, y justamente anexa una ruta llamada la ruta del ceibo. De este fruto vegetal se extrae esta fibra suave y sedosa, similar a las del algodón, que ha sido utilizada por las comunidades para su uso común. La mamita, la labor que hace es el puixcado. Estamos puixcando el hilo del ceibo. Es una técnica ancestral, que es el hilado artesanal, ¿no? Porque ya se estaba perdiendo este trabajo del hilado. Y ahora con la implementación de la labor, de la investigación del ceibo, pues hemos vuelto a renacer, hemos vuelto a implementar, ¿no? ¿Qué se puede apreciar en las comunidades? Colchones, almohadas, alforjas, trabajos hechos realmente con la fibra. Y para nosotros fue un material muy valioso. Fue así que nace el proyecto Conceiba, un emprendimiento sostenible de enfoque social que busca potenciar los beneficios de este producto y generar nuevos ingresos a las comunidades. En este concepto de la ruta del ceibo, estamos creando artículos textiles, souvenirs, te hablo de peluchitos hasta clásicas chalinas, para de una manera tal vez poder expender hacia los clientes y los turistas que vincula el proyecto, ¿no? Que antes no había, ¿no? De hecho, era más un artículo cotidiano, era para su uso. Pero ahora le hemos puesto este chip de que el producto y el proyecto se tiene que escalar y por tal lo estamos haciendo sostenible desde el lado ecoambiental y económico, pues, ¿no? Con las comunidades se trabaja la cadena de valor del ceibo. Los hombres recolectan el fruto de un árbol de casi 50 metros de alto. Luego la fibra debe ser liberada de impurezas. Esta va para el proceso, como acá ya está representado. Este es el proceso de primera, que va para la línea de los hilos, la línea de los rellenos. Entonces, desde ahí ya la fibra está completamente preparada. Una vez concluido el procedimiento, pasa por el proceso de hilado y posteriormente se comienza a confeccionar los productos textiles. Puede ser a base de tejido o crochet. Por ejemplo, yo confecciono ropas. Tejemos ropas y también hacemos la técnica del palito y la técnica del brochet, que es el amigurumi. Tejemos todo lo que es amigurumi. También loritos, ositas. Esta fibra es antialérgica. O sea, puede usarlo desde los bebés, los niños, los adultos. Es una fibra que también lo usamos de manera responsable. También cuidamos el medio ambiente. Gracias al cofinanciamiento que han recibido del programa Proinnovate del Ministerio de la Producción, este gran grupo humano ha logrado acelerar la validación y desarrollo de este producto comercial para su ingreso al mercado. Asimismo, cuenta con equipamiento para la cadena de valor industrial y ha logrado armar esta pequeña planta de producción en Puente Piedra. De hecho, la proyección como marca es poder llegar a este nicho de mercado que es el hilo de la fibra del seibo. Hemos logrado tener este proceso continuo de hilo tradicional con distintas comunidades, como te había comentado, pero el proceso final es el proceso de la industrialización para hacerlo masivo. A la fecha, Proinnovate ha confinanciado la ejecución de más de 7 mil proyectos de innovación. Cerca del 50% de beneficiarios son microempresas y el 45% pequeñas empresas. Los creadores de este innovador proyecto sostienen que después de 10 años de investigación aún falta mucho por descubrir sobre este grandioso fruto, lo que podría generar más beneficios a las comunidades. Claro que sí, y se hizo posible gracias justamente a la capacitación técnica, ese acompañamiento que da Proinnovate. Es un caso de éxito, Angélica, de lo que veíamos aquí. Sí, en realidad este es un ejemplo pero esto está en el marco del concurso de emprendimiento de startups. Nosotros estamos justo en la décima generación y pronto a lanzar la onceava generación. Bueno, son más de 800 proyectos que hemos venido cofinanciando de este tipo de iniciativas durante estos 10 años y los resultados son muy interesantes. Han habido estudios del BID donde señalan que nuestros emprendimientos en el Perú siguen viviendo. O sea, no es de que se acabe el financiamiento y la empresa desaparece, sino que hay una sobrevivencia muy importante. Estamos sobre el 70% de sobrevivencia de estas empresas que se han creado, que se han fortalecido con el financiamiento que hemos otorgado durante todos estos años. Y eso es interesante porque en esta entrega del financiamiento hay un acompañamiento. Sí, es correcto. Nosotros, todo el financiamiento, ¿cómo se le otorga un financiamiento a un emprendedor o a una empresa, a un microempresario? Es a través de concursos públicos. Nuestros concursos son de alcance nacional. Operamos desde Lima, pero los proyectos vienen de todas las regiones del país. Una vez seleccionados estos proyectos, bueno, tenemos la firma de un contrato que son los acuerdos que tenemos para poder acompañarlos. Existe un equipo en Proinnovate, justo el equipo al que yo estoy liderando, de la unidad de monitoreo, y los acompañamos durante toda la vida del proyecto hasta que ellos finalmente logren ejecutar todas esas actividades técnicas y financieras que tienen previsto. Los acompañamos. O sea, no solamente les otorgamos los recursos, sino también existe un acompañamiento técnico durante la ejecución del proyecto. Claro, y usted lo debe tener muy claro. Usted desde el área del monitoreo, imagino que debe tener también la data y la información de en qué regiones se generan mayores emprendimientos y que acuden a Proinnovate para conseguir justamente esa capacitación, ese financiamiento que les permite seguir desarrollándose y hacerse sostenibles. Sí, bueno, en Lima está concentrado el tejido empresarial, está la mayor concentración de empresas, sin embargo, durante los últimos años, no solamente en Lima están estos proyectos innovadores, sino también en las regiones de Arequipa, La Libertad, en Piura, en Junín, y eso nos alegra porque antes era 70% Lima, 30% en regiones, ahora estamos 50 proyectos cofinanciados en Lima, 50 proyectos cofinanciados en regiones. Y esto es un esfuerzo también no solo de Proinnovate, sino, bueno, tenemos un instrumento retador que es desarrollar ecosistemas regionales. Justamente lo que buscamos es que se incrementen las condiciones para generar innovación y emprendimiento en el país y necesitamos trabajar de manera colaborativa. ¿Y eso y ahí cómo lo logran? ¿Con las autoridades? Sí, justamente tenemos un concurso de dinamización de ecosistemas regionales que lo que busca es trabajar de manera sistémica y colaborativa entre el gobierno, la academia y las empresas. Hasta la fecha son 12 regiones en las que venimos trabajando una estrategia de innovación y emprendimiento. Y lo que buscamos es que en el mediano plazo, no en el corto, porque en el corto necesitamos aún trabajar en las condiciones, puede incrementarse el número de empresas innovadoras, de emprendimientos, de alto impacto y no solamente económico y social como el que acabamos de ver de Conceiva. Lo que queremos es que se desarrollen este tipo de ideas también en las regiones. Me imagino que eso va en el sentido de este concurso de los startups que tienen que ver muchas veces el tema de acción climática, que es la mirada que se le da. Sí, bueno, tenemos concursos que van entrelazados de manera sistémica y startup es uno de los instrumentos más potentes también que tenemos porque no solamente cofinanciamos a los emprendedores, sino tenemos una red de incubadoras en todo el país y es que las incubadoras son estas entidades de soporte que les brindan ese acompañamiento a ellos a poder formular su proyecto y acompañarlos. No solamente Proinomate los acompaña, sino también la incubadora les da esos servicios especializados para que estos emprendimientos puedan desarrollarse. Perfecto. Entonces, por favor, Angélica, haz la convocatoria. Hay mucha gente que nos está viendo, no solamente en Lima, sino en el ámbito nacional para conocer mayores detalles y también animarse. Sí, bueno, yo los invito, me voy a la cámara de allá, los invito a todos, a todos los que nos están viendo, en nuestra página web, www.proinnovate.gov.p, ustedes podrán encontrar detalles sobre el calendario de concursos, si tienen alguna duda, tenemos un correo habilitado que es consultas, arroba proinnovate.gov.p, también estamos en redes sociales, en Facebook, Instagram, LinkedIn, están todos invitados, se viene esta batería de concursos, son de alcance nacional, postulen, y bueno, esperamos tenerlos prontamente ya acompañados de Proinnovate durante el desarrollo de esas iniciativas innovadoras que ustedes tienen. Perfecto, ahí está justamente en la parte inferior apareciendo el teléfono en la central y también el correo electrónico. ¿Cuándo es la primera convocatoria? Porque sabemos que es de julio a diciembre, ¿verdad? Sí, bueno, este mes se está lanzando Desafíos Públicos de Innovación en agosto se lanza el concurso de emprendimientos dinámicos y emprendimientos innovadores. También tenemos un concurso que no conté que es el de innovación empresarial que está dirigido a Pymes y este... Este es el calendario, ¿verdad? Este es el calendario. En el calendario de concursos Proinnovate en algún buscador justamente aparece esta plantilla. Sí, el concurso de innovación también se lanza en agosto y el de validación de la innovación también se lanza en agosto. Estos concursos de innovación empresarial son con un confinanciamiento hasta 360 mil soles. Está dirigido a empresas que tengan una solución, un proyecto innovador y que podamos ayudarlos. Imaginamos que también en esta central telefónica o a través del contacto que tengan con ustedes, ustedes los asesoran, a estos emprendedores de saber en cuál de estos proyectos son estos concursos justamente calza, ¿no? Sí. Para saber a cuál se postula. Sí, es correcto. Ahora estamos implementando herramientas que nos ayuden a orientar a nuestros beneficiarios y postular al concurso que ellos requieren. Claro, en el que mayormente no calza justamente su requerimiento. Muchas gracias, Angélica. Gusto conversar con usted. Muchas gracias. Y que nos hagan justamente esas buenas noticias de cómo se está apoyando también, ¿no? A estos emprendedores y todo el tema de innovación y tecnología. Gracias, Jenny. Hemos estado conversando con Angélica Rosales, jefa de la unidad de monitoreo del programa Proinnovate del Ministerio de la Producción. Nosotros ponemos punto final. Recuerde, usted puede seguir informándose a través de la señal de TV Perú Noticias y también que este programa usted lo ve de 8 o 9 de la mañana y de 3 a 4 de la tarde. Nos vemos. Cuídese. Chao.